Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, sigo con los tutoriales de Android TV. En este caso vamos a ver, por ejemplo, cuando nos olvidamos de darle los permisos a lo que es la aplicación Downloader. Vamos a entrar, por ejemplo, al Downloader. Hay veces que nosotros, por ejemplo, le decimos a algún usuario, bajamos las aplicaciones desde acá, le damos a Go y no nos deja instalar. En este caso, como pueden ver, al entrar me pide permiso de almacenamiento, le voy a dar a Permitir. Pero, ¿qué pasa al momento de instalar una aplicación? Por ejemplo, si no le damos de entrada cuando lo instalamos, por las fuentes desconocidas, no nos va a dejar instalar. Como pueden ver, si yo toco esta aplicación, me dice que por motivo de seguridad tu teléfono no puede instalar aplicaciones y se sale. Lo que vamos a hacer es lo siguiente para que se pueda instalar. Vamos a ir a donde dice Ajustes, vamos a ir a donde dice Aplicaciones y vamos a buscar el Downloader, que es este. Voy a entrar en él, acá voy a bajar del todo y le voy a tocar donde dice Permisos. Acá, en el apartado Permiso, está activado, como pueden ver. Lo voy a desactivar y lo voy a activar nuevamente. Ahora, voy a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Voy a ir ahora donde dice Preferencias del Dispositivo. Voy a bajar hasta Seguridad y Restricciones. Acá, en Fuentes Desconocidas, como pueden ver, vamos a entrar. Y vamos a elegir la aplicación Downloader. Como pueden ver, está no autorizada. Si yo le toco acá y toco el Enter con el control, ya está autorizado para instalar aplicaciones que bajamos. Ahora, eso es todo. Ahora vamos a ir a donde dice, bueno, a nuestra aplicación de Downloader. Voy a tocar hacia la izquierda, a donde está File, porque una vez que nosotros bajamos la aplicación o cualquier cosa desde acá, nos aparecerán los archivos aquí, en Files. Vamos a tocar ahí en Files. Acá están los archivos que yo bajé, como pueden ver, en Chrome, que tengo un tutorial de cómo instalar muy fácil. Y la aplicación que bajé recién. Voy a tocar en ella. Y ahora ya no me pide ningún permiso. Como pueden ver, está 100% con los permisos. Le voy a dar a instalar y me deja instalar normalmente. No sé si me dejará instalar esta aplicación, porque tengo la misma versión en la TV. Pero ahí vamos a ver, no hace falta que sea esta aplicación en sí, sino con cualquier otra aplicación. Si no, este tutorial es enfocado en el Downloader, no en las aplicaciones. Recuerden eso, que es para que el Downloader funcione mejor. Ahí está, ahí se instaló. Que está acá la aplicación. Como pueden ver, está funcionando muy, pero muy bien. Así que bueno gente, no quiero alargar tanto video. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir, suscribirse y llenar el botón de like. Nos vemos mañana en un próximo video. Chao.